... Esta es la imagen, esta es la estampa de uno de los paseos principales del Parque González-Ontoria... ...donde está ubicada la Feria del Caballo 2015 que ya encara su recta final... ...pero eso es lo mismo que decir que encara los tres días más intensos... ...los tres días, por así decirlo, más emotivos donde se vive a tope esta gran fiesta jerezana... ...la Feria del Caballo, hoy viernes además con una climatología muy benigna... ...con un tiempo que apetece a estar en el Real de la Feria... ...porque además el solecito no falta que es un elemento indispensable... ...para también saborear como se merece esta Feria del Caballo. Vamos de nuevo con Rocío, creo que es la tercera conexión que repetimos con Rocío... ...por nuestra parte encantado, Rocío, ¿qué nos tienes que contar ahora? Pues sí, Juan, mira, te tengo que contar varias cosas... ...aquí en la Feria, bueno, pues recibimos la visita de diferentes autoridades... ...como es normal, ya sabes que estamos situados en un punto estratégico... ...de entrada de visitantes en este paseo de Las Palmeras, paseo principal, es un lugar clave... ...y hemos pillado, entrando ahora mismo por esta portada principal de la Feria... ...por la avenida Alcalde Álvaro Domecq, a Javier de Torre, al subdelegado del Gobierno en Cádiz... ...lo hemos visto, rápidamente hemos hablado con él y ha sido tan amable... ...de estar con nosotros un ratito y se va a quedar para esta entrevista. Hola, pues me parece genial, adelante Rocío. Bueno, pues Javier de Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, como subdelegado del Gobierno en Cádiz vamos a hablar un poco sobre la feria... ...cómo se está desarrollando a nivel de seguridad. Bueno, esta cosa de anticipar resultados es complicado, pero desde luego creemos que por ahora... ...los visitantes y los propios jerezanos están llevando la feria muy tranquila... ...no ha habido incidentes destacables y eso pues siempre, bueno, te va tranquilizando... ...pero siempre espera uno a que podamos cerrar y por lo tanto hacer balance de lo que ha ocurrido. Yo creo que en definitiva la feria Jerez está siendo una feria tranquila... ...una feria donde van ocurriendo los mínimos incidentes, que es lo normal... ...pero claro, eso no nos quita la intranquilidad de seguir muy pendientes de cualquier incidente. Yo creo que la Policía Local de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez y el Cuerpo Nacional de Policía... ...que lleva aquí un árbol impresionante, creo que, bueno, estamos muy pendientes... ...pero con esa cautela que siempre hay que tener en cualquier sistema de seguridad. Hay que tener en cuenta que es un gran evento, que reúne a miles de personas... ...y eso hace que se esté en alerta, ¿no, Javier? Pues sí, bueno, más que en alerta lo que estamos es con un dispositivo preventivo... ...muy importante para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Desde luego para nosotros es muy importante que haya seguridad pero que no se note... ...porque si no blindaríamos la feria y lo que se trata es que el visitante... ...venga con la tranquilidad de saber que hay seguridad... ...pero que no tenemos que tener ese agobio de dónde está la Policía, dónde deja de estar. La Policía está, permítame la expresión, en todos sitios. Es decir, tenemos agentes uniformados, tenemos agentes paisanos... ...porque sabemos que precisamente los ajenos, los que les gustan los ajenos... ...suelen intentar aprovechar precisamente puestas circunstancias... ...de aglomeración de público para actuar. Por lo tanto, es muy importante tener... ...personas de paisanos. Colaboramos muy especialmente y muy estrechamente... ...con la Policía Local de Jerez, a la cual yo quiero agradecer especialmente... ...pues al Concejal de Seguridad, a la alcaldesa, pues que estén volcados en la seguridad. Creo que es algo muy importante la seguridad, contribuye a la activación económica... ...contribuye al disfrute y por lo tanto sabemos que es uno de los prioridades fundamentales... ...para que todo funcione. La gente muchas veces no es consciente de lo importante... ...que es tener una presencia policial suficiente, no intimidatoria... ...pero que sin embargo dé tranquilidad a todo el mundo... ...y creo que eso es lo que al final conseguimos, ¿no? Una feria, por tanto, segura, la de Jerez, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nuestras ferias de provincia se caracterizan principalmente... ...porque son ferias seguras. Tenemos que tener en cuenta que hay un factor... ...evidente en todo este tema, que es el alcohol, con la diversión... ...y eso suele ocasionar, porque es así, algún tipo de incidente... ...pero eso no nos quita, ni mucho menos, la tranquilidad de saber... ...que la gente está disfrutando y al estar disfrutando normalmente... ...no suele ocurrir ningún incidente desgracable, pero bueno, hay que estar prevenido. Acaba de llegar a la feria, lo hemos prácticamente asaltado... ...es el primer día que pisa el albero y ha venido anteriormente y lo ha visto... ...ha visto cómo está la feria de Jerez. Estuve ayer, tuve el placer de compartir con la alcaldesa y con el director de IFECA... ...la inauguración de XUR. Estuvimos viendo, bueno, yo creo que una de las ferias más importantes de ganado... ...que es este araísmo, donde bueno, tenemos la suerte de contar con todas las razas... ...de ganado español, de caballos españoles y por supuesto, con un lujo... ...que es tener ese caballo español con un incremento de participación en el concurso... ...de cerca de un 52%. Creo que eso quiere decir mucho en favor de la feria de ganaderos españoles... ...de aquí de Jerez y quiere decir que realmente los ganaderos, los productores apuestan por Jerez. Y desde luego nosotros creo que hay que seguir apoyando desde la cooperación institucional... ...Junta Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Jerez, por supuesto Gobierno de España. Tenemos que seguir apostando porque se siga potenciando algo que es para Jerez fundamental. Creo que es uno de los pilares, una de las patas de la silla de Jerez, de luego, del ganado. Y por supuesto, ganadería caballar es fundamental. Hoy va a disfrutar de un día de feria de una forma relajada. Podemos decir que en familia, a título personal, ¿cómo se está encontrando la feria de Jerez? Bueno, he llegado sobre las tres tardes, he tenido la suerte de poder disfrutar de un día... ...creo no tan caluroso como el de ayer, porque el día realmente fue tremendo. Yo creo que los que tenemos afición a la feria, y yo la tengo, sabemos que hoy fue un día duro de feria. Pero hoy yo creo que es un día espectacular, magnífico de temperatura, donde estamos todo el mundo disfrutando de lo que estamos haciendo. No pensando tanto en el calor, que muchas veces el calor, no digo que condiciones más de la cuenta, pero es cierto que priva a mucha gente de venir y luego se aglomeran mucha gente al final en la noche. Y creo que hoy va a ser un día mucho más de día que de noche, porque la gente se ha animado a venir con la temperatura que hace. Y desde luego yo creo que voy a disfrutarla lo que me queda de tarde. Vamos, estamos hablando de la feria de Jerez, pero vamos a dar un pasito más en el calendario. Nos adelantamos tan solo una semanita y hablamos de ese dispositivo también especial y muy importante, que todos los años se pone en marcha, como es el Plan Romero, trabajando ya y ultimando todos los detalles. Bueno, nosotros hemos tenido hoy precisamente la última reunión en Sanlúcar Barreda con la hermandad más antigua de la provincia, que es Sanlúcar. Y hemos reunido a todo lo que es el dispositivo de Administración General de Estado con todas aquellas hermandades. Son 11 que se juntan hasta Sanlúcar Barreda, luego a cruzar la Cotoñana. Hemos ultimado ese dispositivo y tenemos que decir que como todos los años estamos preparados para ese gran acontecimiento, tengo que decirlo así, no solamente por la generación de actividad, sino también por la riqueza cultural, religiosa que tiene el Rocío. Y para nosotros es un orgullo, y nos lo decían hoy, tanto la hermana mayor de Sanlúcar como el hermano mayor de Jerez de la Frontera, Isaac Camacho, que es un orgullo contar con las fuerzas del Cuerpo de Sudestado que apoyen un embarque que sin ese apoyo seguramente no sería posible. Hay que destacar que nosotros aportamos, en la mesa de los Estados, cerca de 450 hombres de Policía Nacional, Guardia Civil, Capitería Marítima, la Armada. Tenemos un dispositivo amplísimo en el cual la coordinación es muy importante. Estamos trabajando a pie de obra, como yo decía esta mañana, y desde luego lo que deseamos es que no haya que activar un plan preventivo, que es el que tiene la Junta de Andalucía, un plan en el cual lo que se piensa es en el 112, en la actividad sanitaria que pudiese dar lugar ante cualquier acontecimiento. Y para nuestra parte, desde luego, lo que siempre queremos es que esté todo preparado para que no ocurra nada. Aquí hay dos partes muy importantes. Un dispositivo, por decirlo de algún modo, pasivo, que es la Junta de Andalucía, donde tiene, bueno, pues el 112 preparado por si ocurre algo. Y luego un dispositivo que está operativo, que está trabajando sobre la arena del embarque, sobre Salud Cabarrameda y sobre todos los caminos. Tenemos que tener en cuenta que esas 11 hermandades son direccionadas por la Guardia Civil de Tráfico. Y, por lo tanto, es un dispositivo que está operando, pendiente de que no ocurra nada. Y, desde luego, muy coordinado con la Junta de Andalucía, por si tuviésemos que reaccionar ante cualquier imprevisto, pues reaccionar rápidamente. Yo creo que lo importante aquí es la coordinación de las Administraciones, saber qué papel tiene cada uno. La Junta de Andalucía tiene un papel muy preventivo, por supuesto, con ese 112 muy permanentemente en alerta. Pero luego, bueno, luego está el día a día, ese día 19, ese día 20, que nos cuesta muchísimo embarcar, pues desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el lunes, y desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el martes, perdón, el miércoles, a todas las hermandades que tienen que discurrir con un dispositivo que yo creo que es de los más complicados. Porque, si bien Sevilla tiene partes importantes, no complicadas, el río del Quema son complicados, pero creo que no hay dispositivos más complicados desde el punto de vista de la seguridad y de la importancia por la dimensión del dispositivo que hay que poner, como es el de Sanlúcar. Sanlúcar es un embarque complicado, un embarque donde el capitán del marítimo de Sevilla, que también depende de Sanlúcar, tiene que estar muy pendiente porque hay que ultimar dispositivos de seguridad de Cristóbal Las Barcazas, donde la Armada colabora también, y donde no pasa nunca nada, porque estamos muy pendientes de que no pase nada. Yo reitero lo que he dicho respecto a la Feria de Jerez, la Feria de Jerez es un dispositivo muy importante de seguridad, que no queremos que se note, pero que tiene que estar. Por lo mismo pasa con el embarque de Rocío, es un dispositivo muy importante, donde los romeros, con la mayor tranquilidad, van diambulando hacia el Rocío, hacia el Coto de Ñana, para Rocío, pero sin duda alguna tenemos que estar muy pendientes, porque cualquier incidente que ocurra, estamos hablando de una situación muy complicada, un río muy difícil, unas condiciones muy complicadas de cruce, y eso pues parece que no, pero nos preocupa y nos ocupa mucho tiempo, muchos meses de preparación. Y yo, si me permite, nada más que quisiera agradecer, porque creo que de justicia, primero el trabajo de las Fuerzas y Grupo de Estado que se hace en esta materia, y luego el trabajo que también se hace de parte de las hermandades. Les pedimos todos los años colaboración, les pedimos todos los años que siempre atiendan las instrucciones que damos desde el punto de vista de la seguridad, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y creemos que eso hace que todo discurra con normalidad, porque sin duda alguna, si eso falla, si esa colaboración falla, al final no es tan pacífico ese cruce, y creemos que es muy importante que sea pacífico, de buena voluntad, y que al final, que es lo que deseamos, el día 28, cuando nosotros cerramos el dispositivo, lo tenemos el día 18 al día 28, cuando cerremos ese dispositivo, veamos al final, bueno, que todos los roberos han regresado como tiene que ser, habiendo pasado un rocío estupendo, habiendo ido a ver a la blanca para el moco que tiene que ser, y desde luego, bueno, sin incidentes de gravedad, que es lo que todos esperamos. Habiendo disfrutado, ¿no?, de ese camino, habiendo disfrutado del rocío. Efectivamente, yo creo que el rocío es una gran fiesta, no solamente religiosa, sino también cultural, creo que toda persona que ha podido disfrutar en un momento del camino del rocío, se da cuenta de la grandeza que tiene el rocío, de la importancia que tiene el rocío en nuestra cultura, por supuesto, gaitana, jerezana, y desde luego, bueno, pues, de la magnitud de que en ese gran movimiento de masas nunca ocurra nada. Yo tengo como anécdota, cuando vinieron con unos senadores americanos a conocer la Guardia Civil, cuando uno de los dispositivos que le contamos era el rocío, nos preguntaban, ¿y cuántos muertos hay al año en esta romería? Claro, tener que decir, mire usted, aquí no hay muertos, aquí hay típica caída de caballo, brazo roto, un infarto, porque, bueno, porque son cosas que ocurren bien, y no se podía creer que todo discurría con una absoluta normalidad dentro de esa grandísima concentración de gente y, por lo tanto, de problemas. Y yo creo que esa buena fe, esa forma de discurrir de los romeros, yo tengo que agradecerla siempre, porque, sin duda alguna, sin ese elemento, es complicado llegar al resultado que al final llegamos. Pues, Javier de Torres, subdelegado del Gobierno en Cádiz, no le robamos ya más tiempo, le deseamos que disfrute de la Feria del Caballo, que para eso viene aquí a Jerez, aunque le hayamos pedido esta pequeña entrevistita, y nada, que pase un buen día de feria. Muchas gracias a vosotros, ¿verdad? Pues, Juan, personalidades que encontramos por aquí sobre el Real, y que se disponen a pasar un estupendo día de feria, y sobre todo, seguro. Y sobre todo, algo tan importante en un tema, en una cuestión fundamental, como es las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, que hacen esa labor tan importante. Gracias, Rocío. Ahí tenemos ese ambiente genial en una de las casetas de la Feria del Caballo. Vamos a tener imágenes de esta actuación flamenca, pero también creo que a esta hora de la tarde podemos saludar a Pilar Hierro. ¿Qué nos tienes que contar, Pilar? Hola, Juan. Pues, estando aquí, nos hemos encontrado muchísima gente que se nos acerca, contándonos su historia, el por qué está aquí en la Feria, y nos ha llamado particularmente la atención el caso de esta jerezana que tengo a mi izquierda. Se llama May Guerrero Parra, es una jerezana que dentro de muy poco va a hacer las maletas. Se marcha a Londres, y nada más y nada menos porque va a acompañar a su pareja, que lo hace en director del Museo Nacional Gallery de Londres. Vaya, ni más ni menos. May, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay que decir que tu marido tiene una responsabilidad muy, muy importante en el mundo de las bellas artes, porque actualmente, hasta hoy, todavía trabaja en el Museo del Prado. Él es inglés, ¿no? Correcto, él es inglés, de ascendencia italiana y polaca. Y es una mezcla así europea, pero hay que decir que al venir aquí al Prado se ha identificado muchísimo con España, y cuando habla, dice, porque nosotros, los españoles, de manera que tiene una gran capacidad de adaptación. Mucha gente en casa se pregunta, bueno, ¿y cómo conoció esta jerezana a un hombre con tanta responsabilidad y tan importante? Bueno, cuando le conocí no tenía ninguna responsabilidad en la vida. Yo creo que ha sido el destino y que el trabajo duro, la pasión por lo que él hace, ha sido lo que poco a poco le ha ido ayudando a escalar y hasta donde está hoy día. Bueno, y cuando le comunicaron a tu marido la decisión de dar ese salto del Museo del Prado al National Gallery de Londres, ¿cómo vivisteis en la familia esa noticia? Pues la verdad es que hubo dos sentimientos encontrados, porque por una parte nosotros en Madrid, que es donde vivimos, estamos muy felices, allí hemos disfrutado muchísimo, ha nacido nuestra última hija en Madrid también, pero volver a Londres, quería decir, volver a donde está la familia de Gabriele, a nuestra casa, y también volver al museo de donde él venía. Entonces, mucha alegría de ir a Londres, pero mucha pena de tener que dejar España, la verdad. Suponemos que ahora con tu estancia en Londres hablarás de tu ciudad, tu ciudad natal, que es Jerez. ¿Qué cosa vas a trasladar cuando estés allí? Bueno, pues la verdad es que yo tengo la idea de seguir, porque ya lo hacíamos antes de proyectar lo que es Jerez, lo que es esta cultura, el flamenco, no solamente a la familia, que si soy sincera, tengo una cuñada siciliana, que ella dice que ella antes tuvo que ser jerezana, porque está enamoradísima del flamenco y de Jerez, y ha venido a la feria, y se viste, y le encanta, sino que también en mi trabajo, en el colegio donde yo enseñaba, yo alquilaba los vestidos de flamenco, hacíamos las tortillas de patata, decorábamos con los farolillos, y enseñábamos flamenco a las alumnas y profesoras. Así que continuaré con eso, espero. ¿Qué no debemos perdernos en el National Gallery de Londres? Es una colección exquisita, es un museo para enamorarse de él apasionadamente. Hay mucho arte español de muy buena calidad, de Velázquez, de Murillo, de Zurbarán, pero también hay arte de todos los tiempos, y desde luego, al ser gratis, es un museo que quien vaya allí tiene que aprovechar, porque no se va a arrepentir. Pues seguro que cuando los oyentes y telespectadores vayan a Londres alguna vez, y pisen ese museo, se acordarán de tus palabras, de cómo una jerezana también se ha colado, sin quererlo, muy cerquita de Trafalgar Square y de ese museo. Muchísimas gracias, May, a ti, encantada. Y a pasarlo muy bien. Exacto, esa es la feria. Gracias. ¿Qué digo yo, Pilar? Sí. A ver, a esa galería de arte londinense habrá que llevar un cuadro jerezano. El arte de Jerez tendrá que estar presente allí, ¿no? Digo yo. Bueno, es nada más y nada menos que uno de los museos más importantes del mundo. Pues claro, la feria de Jerez, que es de las más importantes del mundo, digo yo que esta jerezana tendrá que llevar un cuadro para allá, ¿no? Seguro. Lo que es curioso, ¿no? Todo esto en la feria de cómo, sin darnos cuenta, hay tantas personas que tienen historias que contarnos tan interesantes y de cómo Jerez traspasa fronteras y llega a sitios de verdad casi invernosímiles, donde está ese acento andaluz en todas partes. Cómo se cuela, incluso en los museos más importantes, como en este caso en el Museo del Prado, donde trabaja su esposo y ahora ese salto a Londres con la familia a bordo. Bueno, sin lugar a dudas, en el National Gallery se le trabajaba Mr. Bean. Esto es una broma. Es de verdad, de la película Mr. Bean el personaje, pues trabajaba en este museo. En fin. ¡Ay! Gracias, Pilar. Estamos contigo enseguida. Qué buen ambiente hay en la Feria del Caballo. Creo que nos tenemos que ir a publicidad porque enseguida vuelven nuestras tres reporteras, Pilar Hierro, Rocío Tinajero y Elena Pina. Elena, que hace ya tiempo que no nos cuenta nada. Yo creo que se ha enganchado ahí con los compañeros de clase del Colegio de la EGB y están ahí hablando de tiempos pasados. En fin, a ver qué pasa en la próxima conexión. Se lo contaremos enseguida. A vuelta de publicidad, regresamos con este fenomenal ambiente a la Feria del Caballo. Gracias. 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 Gracias.